Dice, hallar la masa de un coche que va por un autopista a una velocidad constante de 108 km hora Sabiendo que su energía es 675 kJ Vamos a ver, que hago aquí Pues 108 km hora, primero lo paso a metros por segundo Eso lo habrá hecho, son 25 30 Y ahora la energía que tiene, solo tiene energía cinética, ¿vale? Porque uno supone que el suelo, la energía potencial es cero, entonces solo tiene energía cinética Entonces si su energía es 675 kJ, para calcular la velocidad, la energía Kilo es 1000, 675.000 J, tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad que es 30 al cuadrado El 2 pasa multiplicando Y el 30 al cuadrado dividiendo y queda 1500 kilos ¿Vale? Ahora te dice, si su velocidad aumenta a 118,8 km hora, calcula la variación de energía cinética Entonces esto sería la velocidad inicial Ya me dice que la velocidad final es 118,8 km hora Que serán 33, como dice el médico Entonces voy a calcular la energía cinética que tiene cuando va a 33, sería un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado Esa es la energía que tiene cuando va a 33 metros por segundo 816.750 J Y estos son 675.000 Si te fijas, ha aumentado la energía Porque tiene más velocidad, tiene más energía Y te preguntan cuál es la variación de energía O te podrían preguntar, ¿qué trabajo ha hecho el motor? El trabajo es La energía o el incremento de energía En este caso, en el anterior era potencial y era cinética Sería la energía cinética final menos la inicial O sea, sería 816.750 menos 675.000 141.750 J Luego te pregunta, ¿en un momento su energía cinética disminuye a 468,75? ¿Qué velocidad lleva en ese momento este igual que el de antes? Ahora te dan otra energía Y eso tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado No, ahora te piden la velocidad, no la masa Pues sería Porque me piden ¿Cuál es la variación de energía cinética? La variación de energía cinética es el incremento de energía cinética Y eso es el trabajo, el incremento de energía que sufre o disfruta Depende, a alguno le gusta un cuerpo Sería 25 metros por segundo ¿A lo suficientetiton de energía cinética? ¿Qué es la vibración? ¿Qué es la vibración de energía cinética? ¿Qué es la vibración del argentino?